La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde La Fórmula Medios internacionales, creo que también oportuno hablar de el... Vamos a decir, porque yo no quiero generalizar, porque la gente empieza de una vez a coger lo personal Y más cuando se habla de Yailin Lamaspiral Pero las opiniones han sido positivas por el posicionamiento que ha tenido este álbum De Yailin Lamaspiral Son 6 canciones, ella ha conseguido millones de reproducciones Y posicionarse en el número 1 en varios listados de música latina O sea que hay que dársela a Yailin Lamaspiral En estos días he visto muchos reportajes también de medios internacionales Haciéndose eco del gran posicionamiento que ha conseguido Yailin con sus 6 canciones ¿Verdad? Que incluye Resiliencia Así que desearle lo mejor a Yailin Lamaspiral Y entender de que, claro, ella quizás en una... Porque las críticas han sido por el tema de la voz o por el tema del mariachi Pero siento que igual ella hizo un gran trabajo Bueno, Meli Mel se refirió a ese tema Sí, sí John, es que Meli Mel no mencionó el caso específico de Yailin La gente entendió que fue para ella Ella dijo, quita esa auto-tune Sí ¿Por qué quieren hacer eso? Porque tú distorsiona la voz Y Meli Mel no es la primera vez que se refiere a ese tema Sí, pero no sé si ustedes recuerdan también que Meli Mel fue la misma que salió en defensa Yailin cuando ella le escribió una canción que muchas personas decía que se escuchaba la voz de Meli Mel Y Meli Mel salió a decir, a defender a Yailin, a decir que tenía un gran toro de voz Precisamente por eso lo dice Por eso ella quiere que le quiten la voz Por eso ella dice Por eso ella dice Maneje, que ella tiene una buena voz Exacto Que tiene que manejar Entonces, para que use el auto-tune Exacto Que realmente la bachata, o sea, a mí me gustó como se escuchaba a Yailin Se oía, se oye bien la bachata O sea, más natural la voz Hay otro post donde ella decía como que se utilizó inteligencia artificial para el tema de las composiciones O no sé si la música que se utilizó en las canciones de Yailin Pero entiendo que también si ya Meli Mel tiene una relación personal con Yailin Y ella quiere decir algo, sería mejor que ella se lo escriba Porque realmente Bueno, tal vez así le llegamos al mensaje, más rápido O tal vez no tiene cercanía Pero una pregunta, amigos Porque yo he visto que se ha armado como un remolino en las redes sociales por eso Pero en algún momento Meli Mel hace mención que para Yailin No, no Porque la gente ha entrado en esa conclusión Porque yo lo que estoy, yo estaba entendiendo Coincidió Ni siquiera por coincidencia Como hay tantos temas Yo entendía como que era por un tema X Pero yo nunca lo, 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 lo Lo asocié Lo asocié Con, con, la canción es de Yailin La verdad yo nunca lo pensé No, pero sí Porque con un fondo negro Pero coincide No, pero coincide Coincide Porque la verdad El tema El tema ese de mariachi con ranchera Digo, mariachi con cumbia Eh, no se oye Se oye Se oye que hay como un elemento en la voz que no es la voz de ella Ya Es la voz de ella pero hay como Ciertas cosas Está bajada esa voz Pero es que yo no creo que Muy, muy trabajada Bueno, yo personalmente Yo no creo que a esta altura de juego Yailin se va a poner a inventar O la gente que esté O la gente que esté O la gente que esté con ella Se va a poner a inventar Que a poner con Inteligencia artificial A hacer música No dudé nada De Daniel Danielito ¿Qué se llama? Sí Dani ¿Cómo es que yo le digo? El malo ese ¿Cómo es que? El mal que abélico De Tecachi Pero lo que yo te digo a ti Una cosa Es que eso es fácil de desmontar O sea Y a ella al final Ese tipo de cosas Se le pueden convertir en un boomerang Yo entiendo que Si ella se ha esforzado Y se ha esforzado Para trabajar este EP Vamos a tratar de no buscarle La quinta pata al gato Y que esa muchacha pueda Tener canciones Para cuando pueda hacer Un trabajo Un contratado Que ella no se maneja Ni ella misma O sea Es que a ella le dicen Párese ahí Y dice para Di esto Ok Pero está bien Porque ella no tiene Ningún tipo de experiencia Acuérdate que esa niña Bueno esa joven Ya debe tenerla A esa joven le llegó todo de repente Y ahora que quizás Ella está Conociendo Aterrizando Aterrizando Yo no lo veo mal La verdad me extraña muchísimo Que se ha asociado Ese comentario de Meli Mel A ella Porque Ya ellas trabajaron juntas Incluso la misma Meli Mel En un momento dijo Que ella tenía Un gran timbre de voz O un metal de voz Que podía ser trabajado Por eso fue lo que yo dije Que Yo no lo asocié Porque entendía Que Meli Mel En cierto punto Salió en defensa de Jailene En varias ocasiones Pero en fin Mi intención era destacar El trabajo De este álbum Sí Este EP de Jailene Porque siento Que está mostrando Algo diferente Las letras De las canciones Claro Es Jailene No es que va a cambiar Su concepto al 100% Pero si tiene buenas letras En alguna de sus canciones Hay videos que son Un poco más agresivos Sin embargo Toda la línea gráfica Que utilizaron Me parece muy bonita Me parece que El concepto La intención Que tienen Es mostrar a Jailene Como una artista Internacional Y un concepto internacional Y creo que lo han logrado Con este EP Desearle lo mejor a Jailene Me gusta Lo que estoy viendo A nivel internacional Con la apreciación De su trabajo Claro Ahí hay un huevo Todo el mundo lo habló Y todo el mundo lo comentó En su momento Con el tema del mariachi Y la cumbia Pero ahí Ese EP Tiene cuántas canciones Jailene Siete Sí Y este tema Tiene dos millones Y pico De visualizaciones Ya Lo que pasa es que hay uno Son seis Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Lo que pasa es que hay uno Que está dos veces Porque en uno tiene el video Ok Pero son seis Pero entonces Basándonos justamente en eso Seis canciones Y hay cinco canciones Que para mí Está muy chula Incluso la misma cumbia Para mí está muy bien Que el punto fue el elemento del video Creo que debemos apreciar eso También a que la gente hable de eso Y eso va a arrastrar También a los otros O sea que mercadológicamente hablando Eso al final Está obrándole para bien Y respecto A lo de la inteligencia artificial Lo que pasa es que La inteligencia artificial Es una herramienta No es que esté malo Que los artistas La usen Y de hecho Se está explotando Hay artistas que deberían usar Mira De hecho la mayoría Sobre todo en los videos No en la parte del artista cantando Ahí obviamente que no Porque se supone Que tú debes cantar tú Pero en cuanto a las composiciones Tú puedes ayudarte Con las letras Corregir Que se yo O retocar Y eso lo hacen muchos Y en cuanto a los videos La mayoría Ya no están invirtiendo En un video Lyric Y que pagándole a una gente Van y lo hacen Con inteligencia artificial Que queda muy bien Es un concepto original Y al final La gente lo consume O sea que Es una herramienta Sí totalmente Y en el caso de Melimer Por ejemplo Hace 22 horas Ella dice Muchos compositorios Me han escrito Pidiéndome orientación Del negocio Es sencillo Entonces ella ha estado Hace varios días Respondiendo A gente del negocio Que lo oriente En diferentes En diferentes etapas Cobra, cobra Entonces ella pone por aquí Vender Ceder derechos Y colaborar No es lo mismo Y puntualiza Mira Y le hace puntualizaciones Sí Importantes Entonces creo que La gente ha confundido Exacto Esas recomendaciones Que mucha gente De la industria Le está pidiendo A Melimer Que ella esté escribiendo En las historias Lo quisieron relacionar Con el tema De Yailin Pero no fue para Yailin Hay que dejarlo Eso muy claro Igualmente Roy Tabaret también Menciona a Roy Tabaret Porque Yailin Sí fue directo Y Roy Tabaret indicó Que era para ella Sí No Aparte de lo del mariachi Eso Que ella Que se enfoque en ella Y trabajar ella Que no se deje Manipular Manipular tanto Bueno Porque de verdad Se está dejando En detalle Tú sabes Lamentablemente Yailin es una mujer Que se deja manipular Ella está muy entregada Y enamorada Ahora bien Lo que quería decir Con Melimer Que Melimer No es una mujer De tirar pollas Melimer siempre es una mujer Muy frontal Muy directa Y ella no anda maquillando Las cosas Por eso nunca asumí Nunca asumí De que esas tres palabras Que ella dijo Eran directas Para ella Y por eso hago la aclaración Porque yo digo Déjame buscar a Melimer Y seguirla Y ver como el contexto De todo Y realmente Ya está respondiendo A muchachos A jóvenes A través de preguntas De cajas de preguntas Y ella escoge algunas Que tenga que ver Con la industria Como orientación Y le está escribiendo Mira por ejemplo Lo que yo acabo de leer Hace 22 horas De solicitudes De gente joven Que quiere tener Como un alguien Que los guíe Entonces ella Como experta Y ella está en eso Y ella está en eso Eso es todo Muy bien Yo creo que Esta es una nueva oportunidad Para Yailin Ha logrado el apoyo Internacional El apoyo nacional También con el tema De sus canciones Y debe seguir trabajando Porque Tú quizás Dices Hay 20 millones De gente Que tiene más talento O menos talento Pero hay una luz Que Dios le da A cada persona Y ella la tiene Y eso es lo que Le ha llevado Quizás No solo la parte De las parejas Que se ha conseguido A tener un posicionamiento Y a lograr también Esa gran apertura De medios internacionales A dar a conocer Tanto las cosas buenas Como las malas Que le suceden a ella Eso es así Mientras tanto Bastante interesante De verdad Lo que está Haciendo Mel y Mel Me gusta Mira que me causa curiosidad Chequéate esto Ella dice por aquí Ay perdón Ella dice por aquí en una Si vendes tus canciones Si vendes tus canciones Derechos No cobras regalías No figuras en los créditos Y no tienes derecho A decir A decir Ni que Ni que digan Que trabajaste en la canción Si colaboras A cambio de la regalía Derechos Ella pone Entre paréntesis Por ley Lo pone en mayúscula Tu nombre Debes salir en el registro Oficial de la canción Para poder cobrar Tus ganancias En cualquier medio De comunicación Puedes hacer Saber Y el artista También Que trabajaste En la canción Con el fin De promocionarte Es decir Es como una guía A estos jóvenes Que le están haciendo Preguntas Ella que es una Conocedora De la industria Y sobre todo Del registro De canciones De canciones Claramente lo dijo Cuando usted vende Cede Ah porque también Hay personas por ejemplo Que dicen Yo voy Te compro una canción Tú no le puedes decir a nadie Que yo te compro esta canción Si es posible Porque al final Tú estás poniendo Tus condiciones Que tú como compositor Las aceptes a otra cosa Y tú sabes que Eso pasa muchísimo Y quizás La inmadurez De un compositor Que vaya a un artista Importante Y le diga Bueno yo Yo quiero tu canción Y no piense Que solamente le interese Lo cual Y que le interese Su dinero Y diga bueno Yo por este Muchos la venden Y ya O sea te está comprando La obra Y esa obra va a ser De él Totalmente Tú pierdes Renuncias a todos Los derechos Yo te imagino que eso sea Un palo después Y tú Que ha pasado Pasa mucho Pero ya tú no puedes Hacer No ya Ya subimos tu documento Y ya pasaste a mejor puesto Señores Nos despedimos Gracias por Mantenerse estas dos horas Con esta propuesta radial Llamada la fórmula radio Ya de pantalones largos Nos reencontramos el próximo lunes Dicha el suelte Quedarse con toda la programación De SuperQ 100.9 Y también de clave 95.9 Todo el contenido En breve En nuestras plataformas Laformularadio.deo Y nosotros a celebrar El día del periodista Y gracias Por todo el cariño Que hemos recibido Durante todo este día Gracias a ustedes Los fieles De El live en vivo Será hasta el lunes Gracias Bye bye ¡Gracias!